¡Hey! ¿Qué pasa viajeros? Pues como aquí dice la compañera este como niño regalado, como niño ilusionado que me acabo de comprar un monitor porque como sabéis que para crear el contenido pues hay que tener un ordenador, hay que tener un programa de edición, hay que tener un superordenador con todo lo que requiere, un buen procesador, una tarjeta gráfica, que por cierto si lo queréis ver como montéis mi ordenador lo tenéis en el canal. Y como veis me he comprado una televisión de 43 pulgadas, una OLED, por lo mismo que me pasó con el drone, con el chino drone que también tenéis el vídeo en el canal y al final decidí pues echar la casa por la ventana y gastarme un buen dinero porque veía que todos los monitores a algo le faltaban. Y este lo tiene todo, pantalla OLED con negros profundos, contraste infinito, 120 Hz, no le falta de nada, se ven los colores como los tengo que editar. Aquí la tenemos y vamos a hacer el unboxing y os la voy a enseñar. Lo curioso de esta televisión es que es carísima, es carísima pero la he comprado en segunda mano en Amazon. ¿Por qué? Porque considero que Amazon tiene un buen servicio, no estoy haciendo policía porque no me pagan por ello, pero siempre te responden para todo. Entonces en la caja como veis ya la he abierto, viene el mando, viene el cable, vienen las pilas y vamos a abrir lo que es la televisión. Hay que tener cuidado porque es un panel muy fino, muy fino y vamos a intentar hacerlo yo solo. Como veis viene con la peana, el resto de la peana, el resto de la peana, porque me imagino que irá así de pie. No la vamos a poner porque si quedaba aquí la cámara roja, se ve que la vamos a poner en pared. Una cosa que te ves a ver, cuando sacáis una televisión, la que sea por muy grande o muy pequeña que sea, es que se saca por abajo. Se hace un corte por abajo y la televisión sale así. Como la televisión no es muy grande y no quiero hacer el corte por abajo, por si en un momento dado se me entraba a la locura y me coge una más grande, le damos la vuelta. Le damos la vuelta y con mucho cuidado, si sale, que no sé si saldrá, saldrá entera. Dejamos la caja por aquí y le damos la vuelta. Ah, no, que no hay que dar la vuelta. Ah, pues el corcho, no, el corcho no viene entero. La sacamos de aquí. Ahora mismo la televisión está al revés. Y le sacamos esto. Recordad que esto es un producto de segunda mano. Bueno, estoy comprobando con vosotros el estado del mismo, pero parece totalmente nuevo. Parece totalmente nuevo. Entonces sacamos esto. Si fuera totalmente nuevo, aún no lo ha dado la vuelta, lleva una especie de pegatina en la pantalla que se resliza y se quita. Si lo lleva, he triunfado como la gargola, porque me ha costado la mitad de lo que cuesta normalmente. Y aquí la tenemos. Televisión OLED C3. Tiene, en la parte trasera, tiene 4 HDMI 2.1. Tiene una pantalla nativa de 100 Hz, con la tarjeta gráfica llega a 120. Es 4K y aquí la tenemos. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve, Camarillo Rafa? ¿Cómo lo ves? Te hace así con el dedo. ¿Tiene el plastiquito que digo? No lleva el plástico. Pues entonces, bueno, es un producto de segunda mano, pero ahí lo tenéis. Bueno, la voy a preguntar a la Camarillo Rafa si lleva el plastiquito que lleva de protección. Pero resulta, señores, que he triunfado, he triunfado de segunda mano. Nueva, nueva. Solo hay que quitarle el plástico. El plástico lo lleva. O sea que, muy bien, muy bien, estoy muy contento. La voy a colgar en la pared y os la enseño. Pues, como veis, ha pasado un tiempo, pero ya veis, he colocado los altavoces, la televisión está colgada, ha quedado todo súper chulo, súper guay. Me compré unos cascos, unos aeroculares. Estos son de alta definición, me han costado un ojo de la cara. Pero para editar mi voz, que como sabéis que es un poco fina, pues necesito modularla bastante e intentar no gritar, que es lo que más me cuesta. Entonces, ha pasado un tiempo porque, como sabéis, en el canal he subido dos vídeos. He subido el de las cascadas negras, que es impresionante. Es un paraje montañoso espectacular, uno de los más bonitos del mundo. También subí el especial de Halloween, que es uno de los vídeos que mejor he editado en mi vida y que también está muy entretenido y que también quiero que lo veáis. Y, por favor, ponedme en los comentarios. Y por eso, por ese motivo, pues he tardado en subir lo que es la review de la televisión. Como veis, y como lo dejé en su momento, la televisión sigue teniendo el precinto de la garantía, como así decirlo. Pues no he quitado el precinto de garantía porque siempre he tenido la obsesión de cogerme una televisión, en este caso un monitor más grande, recordad que es un OLED, y he visto, y os aconsejo a todos, esto es un consejo que no mucha gente lo sabe, cuando tú vas a comprar algo, siempre hay algo de segunda mano. Si lo compráis como nuevo, os llegará igual que a mí, como nuevo. Si lo compráis muy bueno, como nuevo. Y si lo compráis bueno, pues ahí ya no sabría deciros. Pero sí es cierto que fluctúan mucho los precios. Suben, bajan, suben, bajan. Y en este momento, en este día de hoy, en octubre, resulta que hay una televisión de 48, en este caso no es el eje, es Philips, y en mi obsesión de querer tener algo mejor, algo más grande, está por el mismo precio que esta. ¿Qué voy a hacer? Pues he decidido que yo creo que 42 pulgadas para editar vídeo, y para jugar al ordenador, y para lo que quiero es, y para este espacio, que veis que no es muy grande, es suficiente. Pero no creáis que no lo he estado pensando, pero bueno. Y ahora mismo, en directo, en vivo y en directo, voy a quitar el precinto, después de mucho pensarlo, le vamos a quitar el precinto, y os voy a mostrar la televisión en funcionamiento. Mirad, 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 mirad. Y se supone que esto es un producto de segunda mano, pero... Mirad, 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 mirad. Ahí lo tenéis. Televisión OLED de 42 pulgadas, como monitor. Señores, no recomiendo otra cosa, no tengáis miedo a los quemados, y ahora explicaré el por qué. Que si queréis saber el precio de la televisión, recordad que os he comentado varias veces que está muy, muy, muy por debajo de su precio, solo tenéis que ponerlo en los comentarios. Preguntad, preguntadme, y os diré el precio de la televisión. Bien, entonces, vamos a su primer, que no es su primer encendido, porque ya os digo que llevo un mes usándola. Vamos a ver, y la televisión es una Smart TV, el panel en nativo es de 120 Hz, pues como veis, el aspecto es espectacular, los colores son increíbles, la televisión cuenta con Dolby Atmos, tiene cuatro altavoces por detrás de la pantalla, aparte, yo le he agregado dos altavoces, lo curioso de estos altavoces, es que son unos Creative, que en su momento me costaron 30 euros, pero se me rompieron y los tengo detrás. Estos los compré de segunda mano por 10 euros, ¿por qué? Porque se escuchan increíbles. La imagen tiene varios modos de imagen, que si queréis las especificaciones, ya sabéis que hay un montón de vídeos, pero yo lo voy a resumir en que la imagen es espectacular. Si veis... Hola, viajeros, pues nos hemos venido aquí a Villanueva, Villanueva es un pueblo de aquí del Pirineo, que es muy conocido por el que tiene la coa de las Wishes, que es lo que vamos a ver después. Han morado todos los tesoros, caracículas, hay pruebas que también han buscado refugio... La imagen es espectacular. Ahí tenéis mi último vídeo de las brujas de las Wishes, editado en esta misma televisión, y la verdad, me ha ahorrado muchísimo tiempo. Entonces, ahora mismo la televisión está configurada con el modo de imagen cine, porque lo he podido configurar con los parámetros que otros youtubers te recomiendan que lo hagan, y yo mirándolo para editarlo necesito que la imagen sea lo más natural posible. Y así es como se vería con el PC. ¿Qué pasa con los quemados? Dicen la leyenda, porque yo tengo tres OLED con esta, que se queda la imagen fija, y al quedarse la imagen fija, pues resulta que cuando cambias de imagen, esa imagen se ve de fondo. Yo, en siete años que llevo usando OLED, no me ha pasado. Pero por si acaso, lo que hago es configurar la pantalla para que se cambie cada minuto, y lo que son los logotipos que se quedan fijos, los cambio cada vez que enciendo el ordenador, los paso de un lado al otro, y así, evidentemente, evito los quemados. Una cosa y anécdota que quería contar, es que cuando yo configure la pantalla, si veis, ahora la tengo en resolución 4K, pero yo no podía pasar de 60 Hz en 100 en HDR. ¿Por qué? Una, porque mi placa base no aceptaba más de 60 Hz, y dos, porque la configuración de mi tarjeta gráfica, que la cambié, hay que quitar un parámetro de color, que es el de los 10 Hz. Acordaos, si tenéis una AMD, tenéis que quitar el parámetro de los 10 Hz, y con eso, ya la pantalla se puede poner a 120 Hz. Importante, porque yo me tiré mucho tiempo configurándola. Y como veis, ya os digo, es espectacular. Os pongo, si queréis, el mismo vídeo, visto desde el ordenador, en los colores, no sé si se llega a apreciar, pero es increíble. Y este vídeo que se grabó con la otra cámara, con la Osmo Pocket, aún así, fijaos, lo impresionante que se ve. Y como veis, el mismo vídeo que hemos visto en la aplicación de YouTube, aquí lo tenemos en el ordenador, pero observad lo impresionante de los colores, y lo bonito que se ve. Los colores son negros, totalmente negros. Y después de probar varios monitores, muy baratos también, que también me pueden haber servido, es que decidí que después de tener dos OLED, no quería otra cosa, porque es que ya estaba muy acostumbrado. Pero es que fijaos cómo se ve esto, es que es espectacular. He probado un juego, porque actualmente solo tengo este, que os lo recomiendo mucho, que es el Batalla por la Tierra Media. Y yo este juego lo jugué cuando tenía, que tendría 25 años, más o menos, hace 10 años. Pues los personajes, antes iban como a cámara lenta, es que ahora vuelan, y si no, lo vais a ver ahora. Pues este juego que jugué con 25 años, gracias a la comunidad, lo han subido de resolución, y como veis, los personajes que literalmente, esto no se veía así en mi época. Y a 120 Hz es una pasada. Pensar que es un juego que tiene más de 13 años. Entonces, ver a Saruman, ver a Gandalf, y ver a los orcos, es algo increíble. Entonces, me gustaría mostraros a un juego más, pero actualmente solo tengo este, que sinceramente es lo que más juego, y tampoco es que creáis que me da mucho tiempo, porque entre editar los vídeos, viajar, el trabajo, pues no me da de mucho, pero este juego, solo la música, es impresionante. mirar cómo se escucha. Ha declarado la guerra, toda la Tierra Media, debe ser detenido, o la oscuridad, y lo cubrirá. Bueno, y antes de que me salte el Compriray, vamos a salir. Si queréis saber alguna configuración, alguna especificación de la televisión, de la configuración del ordenador, aunque tenéis un vídeo de cómo lo monto, dejadlo en los comentarios. Y simplemente quería mostraros todo lo que se necesita para editar. Ahora mi objetivo es traducir los vídeos y ponerlos en inglés, y abriré un nuevo canal solo para los vídeos cortos, porque me he dado cuenta que los otros suscriptores, hay dos tipos de suscriptores, los que les gustan los vídeos cortos, pero luego los vídeos largos, pues como que no les gustan y los dejan a medias, y los que les gustan los vídeos largos. Entonces este canal en el que estamos ahora, lo voy a dejar únicamente y exclusivamente para los vídeos largos. Ya sabéis, si os gusta el contenido, suscribiros, darle un like, y sobre todo, sobre todo, tengamos una conversación, comentad, comentad lo que queráis. Yo siempre voy a estar ahí para contestaros. Y sobre todo, lo que digo siempre, sonreír y disfrutar de la vida. Se viene un próximo vídeo muy bonito de las pasarelas de Montfalcó. Son unas pasarelas que tienen unos 900 metros de desnivel. No dejéis de verlo.